Buenos días, señores y señores. Estamos aquí en la bomba de Xenovil, donde la otra semana el novio de Henry Polanco Peguero la dejó supuestamente frente a la bomba. Estamos aquí ahora donde varios colegios y escuelas del sector de Xenovil están reclamando a las autoridades que por favor que traten de buscarla, ya que los familiares del sector de Xenovil están sumamente preocupados. No hub needed problema, nunca habéis sido lo mismo que su prudor no jamás será vestido. ¡Apue Cuando nacemos a ET-1, la ok, queρχén los a T. ¡iner, göndera acá en mi! ¡iner, göndera acá en mi! ¡Un gener, göndera acá en muerto! ¡Eren, göndera cánsulo! ¡Gracias! 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 Otro rumbo por las consideraciones que tienen los políticos y trabaja en el gobierno. ¿Tiene usted que las influencias que ella tenga puedan borrar evidencia, puedan desinvincular al novio de lo que pueda pasarle a su hija? Todo es posible, porque incluso ha habido una especulación de que como que se lo han dado para que ella lo lleve a su casa a dormir. ponemos algo concreto, pero sí se están averiguando, porque si se llega a saber algo, entonces vamos a tomar medidas sobre el asunto, porque queremos hacer las cosas con la justicia, no queremos nosotros tomarla en nuestra mano. Se dice que en el interrogatorio que se le hizo a Joven, pues ha dicho varias versiones. Varias, nunca ha dicho una versión completa, la dejó en la bomba, la dejó en el rancho, si la deja en el rancho, hay cámaras de este lado del rancho, hay cámaras en la cooperativa, si la había dejado en la bomba, hay cámaras en la bomba y hay cámaras en el supermercado, quiero decir que buscamos toda la cámara y ninguna, simplemente en la bomba que queda en la marga, si se ve en el video donde él está con ella echando 500 pesos de gasolina y hasta un beso le dio. Se dice que le hicieron un allanamiento a este joven en su casa. Eso es cierto porque yo la vi en el fervo, que la subieron y no puede ser que nadie vaya a jugar con el sentimiento de nadie a poner sangre por ahí para agrandecer. ¿Qué piensa usted como padre de todo este caso? Que viene no solamente a Zenoví, sino al país y al mundo conternado con este caso. Nosotros esperamos que ellos no sigan pensando con los pies, porque entre más largas le dan y entre más ocultas y más cosas, los problemas son más grandes. El asunto es que los demás estudiantes están preocupados y si esta situación no se esclarece, van a aparecer otras GEMELY por ahí, pues son otras estudiantes que pueden ser afectadas y esa es nuestra preocupación en nuestros centros educativos. Este centro educativo está muy triste, muy abatido, ¿por qué? porque es una situación que puede afectar a cada uno de nuestros estudiantes y también de los estudiantes, en este caso de los varones. La inquietud es que esta situación afecte el desarrollo del año escolar en los demás estudiantes porque muchos están preocupados. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre suyo? La maestra Martínez Rodríguez. ¿De qué centro educativo? Del Marcianrique Sureña, de la bomba de Zenoví. ¿Cuál es? José Luis Jiménez. En la presencia de ustedes vemos que hay varios sectores estudiantiles aquí. ¿Es reclamo de que aparezca EMILY? Sí, estamos pidiendo que aparezca EMILY y que aparezca VIVA. Estamos solidarizándonos a la familia. Como familia educativa queremos decirle a la familia de EMILY que estamos aquí, que estamos en solidaridad, que estamos dándole el apoyo moral. ¿No se ha sabido nada del paradero de ella? Hasta el momento no hemos sabido nada. La niña quedó que se iba a integrar a la docencia en el día de ayer y todavía es el momento en que la estamos esperando como familia. ¿La persona que está detenida, cómo se llama? Bueno, hasta ahora el joven que está detenido es Marlo Martínez. ¿Se dice que él ha dicho varias versiones a las autoridades? Hasta ahora es lo que han presentado los medios de comunicación. ¿De qué centro educativo son? Del liceo más enrique escureño.